Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Bueno amigos tremendo partidazo tendremos el día de hoy correspondiente a la jornada número 11 de la Liga MX y en esta ocasión amigos el equipo de Tigres buscará aprovechar su localidad cuando recibe en cancha del estadio universitario a los rayados del Monterrey. Amigos por un lado tenemos al equipo local los Tigres dirigidos por el Piojo Herrera como recordaremos bien de golear a domicilio al equipo de León gracias a las onataciones de Guignac, de Quiñones y de Taubín. Amigos los Tigres se encuentran en la tercera posición de la tabla general con 20 puntos, el día de hoy buscarán sacar los 3 puntos y buscarán vencer a los rayados del Monterrey. Por otra parte amigos tenemos al equipo del Monterrey los rayados como recordaremos van bastante bien desde que llegó Bucetich a su banquillo y es que como recordaremos la jornada pasada vienen de vencer 2 a 1 al equipo de Mazatlán gracias a los goles de John Medina y de Joe Campbell. Amigos los rayados se encuentran en la posición número 6 de la tabla general con 15 puntos, el día de hoy buscarán sacar los 3 puntos y buscarán hacerse victoriosos del Clásico Regio. Y bueno amigos el partido del Clásico Regio entre Tigres y Monterrey lo podrá seguir por la señal en vivo de... Este partido únicamente se podrá ver por la señal de Easy TV y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la aplicación de Blim, en la sección de televisión en vivo, en el canal de aficionados ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Amigos hemos llegado al final de este video espero que este video les haya gustado y les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!